RANCHARP el gatito es fácil ya estamos en el mismo lugar el cajero del cajero ahhhhhh 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 todo lo había visto literal oh sh** ¡Vamos, vamos! Me pegué 30 en la cabeza. Me pegué 30 en el ojo. Es imposible. Soy picón. ¡Este! ¡A la mierda! Un Ferrari. ¡A la mierda! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Digo! ¡Te va a venir! ¡Vamos! ¡Uy! Ha llegado tu hermanito mayor a defenderte. Espérate. ¡No lo voy a hacer! ¡Ala! Si le matas a los dos. ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Aaah! ¡No lo voy a hacer! ¡Qué mierda! ¡Casi am! ¿Qué es eso? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! No lo voy a hacer... ¡No lo voy a hacer! ¡Y no lo voy a hacer! no jajajaja es el de aquí león clásico quien es el flash? uyy 80 no esta donde esta, ahi voy voy por ti mi amor mi amor te digo pigo cuidado no yo no quiero jajajaja dos patas, acuérdate que jugabamos antes no no kill león donde estas? te corras ya fui weón no se ay ay ya no quiero ya fue un placer jajajaja ya no quiero ya jajajaja ay me asustaste estupido jajajaja ay me asustaste ay estupido no no let's go casi casi lo hace oye no se a donde se he ido jajajaja jajajajaja nooo no me la container al lado de ti hermano que paso? ay ay no incluso ay dale dale ay vamos a la cosa de corte y no hay un partido nooo que suena oooh casi me lo hice que bueno que que estaba una bala oye escuchame tenemos que tener no se como hacerlo porque la cae es todo te digo debemos tener como que fría oye hoy juegas en mando magia? no que pedas hermano te lo doy si quieres ah oye oye no no vamos a terminar vamos a terminar a conversar en la calle vamos 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 tp voy a llorar no no te lo puedo creer una bala lo de que yo creo que he estado con el susa le pico le pico Jajajaja ¡Ay! Tu juzubarte! Vamo! La ganas- la ganas Muy bien. Gracias a ti Una, una, una Vamos King leoncita Ojo Edita Te voy bien, viste Uy, uy, uy Bien, bien, bien Bien, bien, bien Criminal Uy Su madre Uy 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 Dios mio Wey No le dejé gente mina de bala, chicos O sea Ni una bala le bajeo Perdón, chicos Uy 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 Avísame, avísame, por favor Agarrás mi flopper Uy 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 Llegio Uy 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 ¡No te mueras, Ben! ¡No te muero, bro! ¡No te mueras, Ben! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Qué tienes, Ben? No me decepciones, yo creí que era... ...yo creí que era pro player. 182, ahí era un 200. Ya tenés pa' dorar. Era un 200. ¡Vamos! ¡No te lo puedo creer! ¿Cómo me pegó eso? ¡No! ¡No! ¡Uy, menos mal se cayó! ¡No, me caí! ¡Está uno de vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Pero por eso me voy! ¡Ah! ¡Estás acá tirado, bordo! ¡No! ¡No vale! ¡Ah! ¡No me rizo! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Oye! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Uy! ¡Me cago! ¿Qué pasó, güey? Oiga, me sé que... Yo me quedé parado también. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me caí y era mío. Enrique, me llamo. No lo pido creer. No quiero creer. Ya no quiero creer. No, ya no quieras estar acá. No, ya no quiero creer. No, ya no. Ok Un besito potona pegó corazón No, no, mala mía Perú versus Mongolia Gracias ahí en peruano, por los seis meses Cinco meses, cinco meses Gracias, gracias ¿Me metes a Sens? No, esta Sens está buena Sumare, no, más hero, ya no pigo Ah, ya no quiero pigo, ya no quiero Uy, deja de... Uy, ya me rompiste la madre Uy, ya se me li loco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Maldita No me lo conté, es que no salió el segundo tiro de escopeta No, no me tenías ahí, ya Yo te tenía, no salió el tiro, pigo No salió, te lo juro, por eso he cambiado fusil Oh, Dios mío No, le iba a matar No, 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 no... Quién lo mejoraba Oh, es que... Jajajaja Jajaja Uy A ver Uy, la container Uy, uy, uy Vamos a ver, la container ¿Vale? ¡Se lo mata! Cuidado Vamos a cerrar, ok ¡Oh, no! ¿Qué le pegó, hermano? ¡G.G. Casi, casi Cuarenta, eso era doscientos Uy, se fue al internet Se fue al internet ¿Se quedó parado? ¿Aló? 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 Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Me escuchás? Se congeló ¿Me escuchás? Se congeló Eso era doscientos ¡No! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No, oye Aparecí me pegó un ciento Uy, doscientos Me cagó La mierda Momento peruano Perú, un momento No, normalmente no puedo Ya más que le pedí cien, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me fui de largo Le metí ochenta Guay, que no, amigo No Va a chabar dos mi loot, bro Baby Tienes paz, tienes paz Alógate, alógate Ay, qué miedo Ay, 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 ay Cuarenta, coño Es paz dorada Chí, vale la mierda Oh, Dios mío Ay, no me sale Está fallando mucho Qué onda, gente Ya está acá ¿Qué fue? ¿Ya empezó? ¿Cómo se va a un peru? Sí ¿Cómo recuerdo más, peru? ¿Vos sabés del tema de Loki? Lo voy a reaccionar ¿Qué onda, qué onda, gente? VGOD, eres el mejor Por más problemas que tengas Recuerda que detrás de ti Tienes miles de personas Que te quieren Y eres un idolo Para mí y para muchos Oh, no, me violó Oh, necadito Tú vas a saltar Nanananananana Nanananana Nanananana Te voy a saltar Uy, no Uy Ay, no, no, no No, no, no Tranqui, yo le hago 1-1 No, no, no No, no, no No, no, no ¿Ves? Yo le pegué Y ya me mató No, 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 no Ay, no, no Voy a regalar Gelen Soy bueno Pero te voy a dar Mi material Porque ese IGP no tenía material Ni Tout La madre Oh, la mierda Easy, bro Que P136 Oye Oye Buenas partidas, buen juego, GG, la verdad me divertí muchísimo Sí, sí, muy bien Listo, Pigot, nada pues, Pigot, me paso a retirar Muchas gracias por jugar conmigo, igual a ti aquí Nos vemos y nada, pues mucha suerte Para la defensiva, Pigot, dale con todo ahí Dale, gracias, gracias Nos vemos, Kineon, cuídate Dale, dale, cuídate Cuídate, cuídate Ya, mierda Chau 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 Gracias por ver el video.